Niño, ¿cómo estás? No sabes quién te habla. ¿Es el señor que siempre pregunta por mi mamá? Mi mamá está ocupada recibiendo los invitados, porque hoy cumplo mis 15 años, ¿sabía? En tu cumpleaños he vuelto a este lugar y te quise llamar. Si usted me espera un momentito, la llamo mi mamá, pero hable rapidito, mi papá está por llegar y mi fiesta por comenzar. Espera, espera, niña mía, que quien habla contigo es tu papá. ¿Cómo? No, mi papá se fue hace mucho tiempo de nuestro lado, a una estrella muy lejana, pero espere, espere que llamo mi mamá. En tu cumpleaños no quiero interrumpir, ni molestar. No, señor, usted no me molesta. Espere, ahí viene mamá. Mi corazón lloró, mi niña me atendió. Pasaron años sin fe, con este amor quemándome. Mi corazón lloró, pero también canto al escuchar la voz que me atendió. Espera, yo quiero hablar contigo, no quiero que me dejes hablar con tu mamá. Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién habla? Por favor, contéstame, contéstame. Dime, por favor, que yo la quiero mucho, y también a ti. ¿Cómo has estado después de tanto tiempo? Gracias por haber llamado en los quince años de nuestra hija. Mi corazón lloró, mi niña me atendió. Pasaron años sin fe, con este amor quemándome. Mi corazón lloró, pero también canto al escuchar la voz que me atendió. Adiós, mi corazón lloró, mi corazón lloró, y también canto al escuchar la voz que me atendió.